Bien, precisamente para que nos pueda ampliar sobre este proyecto de ley que crea el Día Nacional contra el Terrorismo, se encuentra con nosotros el presidente del Congreso, Daniel Abugataz. ¿Se va a priorizar este proyecto de ley? Esperemos que sí. Hay toda la intención de enviar un mensaje claro y preciso en este momento, donde forzas vinculadas al terrorismo están tratando de hacer juegos, supuestamente juegos democráticos, para después irse a la clandestinidad, que es un poco lo que está pretendiendo hacer este movimiento Moabadez. Creo que todas las fuerzas políticas del país que están representadas en este Congreso de la República, a través de este proyecto de ley, están dando un mensaje claro, no más terrorismo en el Perú. Precisamente ayer escuchábamos al presidente Ollantumala en Huarochirí. Él decía que no hay espacio, no se le debe dar cabida a movimientos terroristas. En ese sentido, ¿cuáles van a ser los nuevos proyectos o la aprobación quizá de normativas enviadas por el Ejecutivo? Tenemos entendido que ya hay un proyecto de ley enviado hace unos días por el Ejecutivo con carácter de urgencia para que pueda modificarse la ley de partidos políticos. Sí, yo espero que se pueda ver en la Comisión Permanente. Yo no sé si ya está preparado un pre-informe o un pre-dictamen de las comisiones. Justamente estamos ahora trabajando, tratando de poder armar la agenda de la Comisión Permanente. Permanente, pero definitivamente, aparte de eso, nosotros tenemos 14 proyectos de seguridad ciudadana que involucra toda la lucha contra el terrorismo, que se están trabajando en las comisiones de justicia y de constitución. Entonces, creo que el mes de marzo nosotros pretendemos hacerlo el mes de la lucha contra la inseguridad ciudadana, donde el Congreso se tiene que poner los pantalones largos y dar una muestra al país de que sí se puede actuar en conjunto con todas las fuerzas políticas para brindarle a la población la seguridad que tanto desea. O sea, ¿se va a establecer de todas formas este día? Sí, sí, yo creo que es indispensable. La memoria, hemos visto ahora en las conversaciones y en las entrevistas que han ocurrido con muchos jóvenes, no saben qué es el terrorismo. O sea, no saben qué es el sendero luminoso, no saben lo que ha padecido el país. Precisamente en ese marco, el Canal 7 está promoviendo un espacio, se denomina Para Que No Se Repita, en donde a través de informes especiales se recuerda a los jóvenes y en general a la población estos momentos de terror, estos espacios de terror que vivió nuestro país hace unos años. ¿Cuál debe ser el rol de los medios de comunicación también para contribuir? Mira, yo creo que una iniciativa brillante como la que está teniendo Canal 7 debiera de ser repetida por todos los canales. O sea, yo creo que aquí es tan importante el tema que si los medios de comunicación no sirven para enviar los mensajes que la población necesita, ¿para qué están? Yo realmente los felicito, yo estoy seguro. Yo desde ya voy a pedir al Canal 7 que me autorice a transmitir esos especiales a través del canal del Congreso y de la página web del Congreso, y espero que lo mismo hagan los demás canales de televisión. Ahora, tenemos una noticia. La CIT ha presentado ante la Corte de San José otra denuncia en contra del Estado peruano por la supuesta violación de derechos humanos de la presunta senderista Mónica Feria. Bueno, todos sabemos ya que hay esta intención de presentar todo tipo de denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que debemos de mantener la calma en estos casos, tener la defensa jurídica adecuada, y estoy seguro que con una defensa jurídica adecuada los verdaderos derechos de todos los peruanos van a ser protegidos.